Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Portal 2, que vivimos en el capítulo 8. Se estaba autodestruyendo, ya no. Programé un último temblor por los viejos tiempos. Unos, unos dos temblores más, salvo para diversión. Aviso, calentamiento del núcleo. Le dejé conservar el empleo de los ahí ningún monstruo, pero no hagas caso de lo que dice. He lio, puta. Ah, guay. Tu me voy a verte con la plataforma. Hija. Vale. Pongo que sea arriba. Más arriba. Ah, no. Que como arriba también hay una mierda de esa. Ah, vale, para desactivar los lances. Exactamente. Vale. 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 Oh, un poquito más. Ahora, encima. Ahí está. Perfecto. Ya es. Y... ¿Qué tenemos aquí? Vale. No lo creo que es el campo. Ahí arriba, se lo puedo... ¡Aaah! Se cayó. Vale, ya lo quedo. Vale. Me quedo un poquito más. Me gusta. Supongo que el cubo se desintegra si toca los láseres rojos, ¿no? Y tú también, las que ves. Creo que no se desintegra con esos, creo. No. No, los cubos nunca se desintegra con ningún láser. Así que no creo. Es que como esos son muchos. Yo digo por eso, porque son muchos. Con el blindado, por otro lado. No te digo eso. Sí. Creo bien. Muy bien, creo. Sí, debería. ¡Mierda! Tiene que haber parado. Ahí está. Tiene que haber parado, porque tengo un tornillo también en el local normal. Sí. . Pero, ¿cómo te montas? Ah, vale. Caí con un cubano. ¿Aten? Es que no había visto que tenía... esa mierda. Arriba, arriba. Está aquí marca ahí. Por eso digo que es arriba. para que no tenga que apuntar, he tenido otro apuntado a ver si queda bien guay eso tengo que girarlo ahí ahí está, perfecto le tiene que poner el lacer ahí y el otro lacer arriba, uno de esos tres vale, sigue sin haber nada, perdona por el ascensor, está temporalmente estropeado bueno, esto vale también cambié de capítulo unas luces de agua, no se más a la derecha se llama corre, eso no debería estar ahí uy te encuentras bien, mira voy a apagar este azul espera, espera, espera no, ha ayudado, no sé por qué pensé que ayudaría después de ver lo que le ha hecho a esto cuando recuperemos el control me dejas matarlo sigue asaltado pues te has cambiado capítulo porque ya ha cambiado la zona en el aspecto y demás que va a se acerca más el fin de los tiempos el último modo del juego es lo mismo espera, no ha ayudado no sé por qué pensé que ayudaría respuestas a lo que le ha hecho a esto cuando recuperemos el control me dejas matarlo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué podría salir mal? mmm ahora y en esto ¡ah! ¡está arriba! ¡excelente! estoy preparando una prueba ¿para ti? claro, ¿para quién? no hay nadie más veamos salida, salida no hay salida no pasa nada haré una salida para tu prueba toma ven perfecto después de que me dijiste que apagase el haz de luz creía que te había perdido y busqué más sujetos de prueba nada siguen muertos pero sí encontré algo lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos os encantará tenemos que coger con esto la pringa si necesito la caja vale, con el acto ¿no? si, ¿no? o... necesito la caja tiene que... ah, ahí está, vale ah, he hecho al revés y esto, dale un poquitín ah, ahí está y ya tengo la caja no, te he equivocado te he equivocado le tienes que poner colores puedes diferenciarlo si es fácil no, porque tienes que... el número, que pocas números coño está más daleado sí un poquito más para abajo lo ojo no, no lo he dicho vale ¿cuántos? ya me siento Vamos a meter una carrerilla buena Vamos a llevar la brinque Vamos a meter una carrerilla buena Una buena Y se me sucieta Vale, esperemos a ver que pase Ahí hay una plataforma Ahí al final Virtua propulsor Por eso no quería Tenía que mirar un poco Tenía que poner un rayo de la muerte azul de ahí ¡Asesino, asesino! Eres peor que el Wickley Vale, tú ahí Ahora se tiene que traer la caja Para dejarla pulsa Para dejarla pulsa Bueno, te he visto He visto a Rotogenit A la Shale A la Shale Que vayamos Señora que nos prueba Teoría no, hombre Señora que nos prueba Vale, ahí sí Creo que la va a perder De todas maneras Creo que la va a perder O no, no sé O no Ahí va ¡Oh! Por ahí no pasa nada... Si No, azul no era! Yo he hecho azul, yo estoy repetiendo lo que tú has dicho ¡Toro! Quiero que... Si dices lo que estás dicho, si tú echas flujo, yo digo... Hay que meter el porto por ahí para que el chorro no vaya a fugir para allá. Vale. Guay. Azul es el que no se toca. Amarillo, 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 amarillo. Maranja. Amarillo, amarillo, amarillo. Maranja. Ahora lo que pasa es que... ¡No! ¡Ya, ya, ya! Me vais a adorar la sorpresa. Puede. Vamos, en la mecánica va a pasárselo. Si. Si. Como al final no tiene del todo... Naranjita. Venga. Esta vez... Mira que bonito, mira que bonito. Mira que mono. Ya ha dejado salir. Esto acá ya de mierda, ¿no? Parece. Venga. Venga. Guachi. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. o incluso... bueno me ha sacado las puestas uy por poquitos y bien no sé si entiendes lo que estoy diciendo pero el caso es... si, gracias y lo pillamos que es muy pesado gracioso pero eso no quita que sea pesado así es, ya ni siquiera se molesta con sutilezas aquí ya sigue, en cuyo caso resulta bastante patético no veo perdona, perdona, culpa mía manos de mantequilla más manos de mantequilla el mundo me va ni que intenta matarnos continúa solo tres cámaras para la sorpresa ruff gospel las pelenas velas la pringua El líquido ahí. ¡Te has matado! Buscando... Ya ves que van a buscar, como que te has matado. Ya pueden buscar más. Qué máquina son las torretas. Es uno de los mejores juegos que existen y habrá. ¡Hajj! 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 ¡Seg Someone! ¡Segben, no hay saying no me haces a туда! y tú cómo te vas para allá mejor dicho polvo de hadas, eso no existe ah, abajo se fue bueno voy a empezar un poquito más la pared vale, sí ala, te gusta mi método a un p***y a un p***y te gusta mi método ¡Eh, eh, eh! ¡Cuánto menos! ¡Interesante! Tiene que coger rápido al botón. Lo sé. ¡Fua! Ahí tiene que poner... ...el... 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 ...el azul. ...el azul. Todavía no, pero el azul. Sí. Un poco más, un poco más. Un poco más. ¡Ya! ¡Me encanta cómo sufren! ¡Es que como me caen tan mal! Me encanta cómo sufren. Me encanta cómo sufren. ¡Es un tope malo! ¡Es un tope malo! Malos malos son ellos. Vale. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale tu cuerpo, alegría, Macarena! Bueno... ...y de alegría, cosa buena. Te ha ido cada vez montando. Y ha caído... Alba. Pero no. Pero bueno. Vale. Venga. De la buena. De la buena. Bueno, sí. La buena. Antes de que se vaya. ¡Corre! Oh, oh, oh. Ahora tienes... Unos buenos juguitos. Ahora el amarillo. Sí, amarillo. Bueno, amarillo, naranja. Un cuerpo, alegría, cosa buena. Naranjita. Un cuerpo, vida, alegría, cosa buena. Amarillo. ¡Jajaja! Y volaron. ¡Ehm! Ya está. Sí. Sí, ya está, ya sé lo que hay que hacer. Ah, ¿saltar? Sí. Azul. Lo ha resuelto, bien. Bien por ti, bien. Y de repente está feliz, aunque debería estar volviéndose loco por la silencia de pruebas. Y tiene una sorpresa para nosotras. ¿Qué habrá encontrado? Está bueno. Vamos a ver. Cortan dos para... Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa. Quedan dos cámaras. Se nos acaba el tiempo. Creo que en la siguiente cámara podremos escapar. Sigue en el juego. Tengo que sonar mucho. ¡Sorpresa! ¡Lo haremos ahora! Ya llegamos a nada. Vale. Al cesar lo que es el cesar, para ser un crítico, diseñe una población y conceder planes estúpidos. Esa trampa era buena. Seguro que te ha dado cuenta, pero el caso es que ya no te necesito. Encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas. Encontraron el proyecto de pruebas cooperativas. Es algo que se me ocurrió para el grande de los sujetos humanos antes de tu vida. No era nada personal, pero sabes, es que sí que me mandaste el día corto. Los dos robots son el multijugador. Sí, juego. Esta es la parte en la que los mata. Hola, ahora cuando voy y te mato. Tuve un momento de inspiración. Te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé, sí, son letales, pero les falta algo. Les faltaba soltarles cositas afiladas. No, 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 no. No hagas eso. Quédate quieta. Arranca la máquina. Arranca la máquina. Arranca la máquina. No me has ido. Vuelve, vuelve. No, en serio. Ven aquí, anda. Vuelve, por favor. Vale, escucha. He decidido no matarte, pero solo si vuelves. Claro, claro. He estado pensando en los viejos tiempos. Cuando éramos amigos, amigos inseparables, no enemigos. Yo te decía que volvieras y tú me respondías. Por supuesto, y volvías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? Algo, por favor. Algo abajo. A ver. Ahora que va debajo. Autor call equivocada. Nada máses estará bajo tensión. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡No lo quería llevar de recuerdo! Vale, que empiece el duelo. Me ha recordado al Yu-Gi-Oh! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Que empiece el tu-tu-tu-tu! Me ha quitado mi mascota, me lo iba a llevar. Tenía patito y estaba caminando hacia ti. Bueno, le iba a darle una tuerca para que se la comiera. ¡Qué malo! ¡Esperate, espera! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ya casi! Olvídame, sigue escapando. Estás moviendo. Vale, es una trampa. Pero no tenemos otro camino. Valoría todo. ¡No! Se acerca por la rejilla. A ver, algo. Arriba. Arriba por la rejilla, digo. Sí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma, trampa! ¡Madre madre! ¡Madre madre! ¡Madre madre! ¿Te le están matando? Te le están matando, ¿no? ¡Yo me lo llevo! Matándote... ¡Ah! ¡¿Era su cuerpo asignado?! ¡¿Que te ha caído el barco?! ¡¿Era... ¡Ah! Eran cerrotos, en vez de torretas, no? Miren, se da igual. No solo tengo los ases en la manga. Envido a grande con todos Nunca he jugado a las cartas Pero pienso aprender Tengo nuevas torretas No defectuosas Horta cual bóker Creo que ganas Despegando esta Este rompo es de mala derecha El mortal Ahí está Hola Sigues aquí Supongo que tendrás que ponerle allí Para que te lleves Hola No Pobrecito Ah Ya veo Muy inteligente Y esto Cuchillas giratorias Maquiaverick No Excelente Por fin Una némesis Digna de Incomenzar de intelecto Joderla Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Placa con bichos Jajaja Este bicho es la polla ¿Dónde has ido? Vuelve, vuelve Me encanta Oh Head por todos lados ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Te ha matado? Sería genial Que pudiese matado ¿Hola? ¿Ah? Muy bien Me ha venido la inspiración Ahora vuelvo Que sigues viva No te mueras Hasta que vuelva ¿Vale? No 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 Es un máquina Esta bola es un máquina Mola mucho Yo creo que la bola es el cerebro del K. Johnson o algo así Hay que decirle una tontería Hay que decirle una tontería No te digo que es un cerebro mal hecho o algo, yo que sé ¿Se ha roto algo por ahí? ¡JOOOOOO! ¿Te han matado? Sería genial que me hubiese matado ¿Hola? Arriba Muy bien Me ha venido la inspiración Ahora vuelvo Que sigues viva No te mueras Hasta que vuelva ¿Vale? ¿What? Ah, vale Muerte por Kiki Muerte por Kiki Uy ¡Ya jajaja! ¡Mue! Uy ¡Mue! 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 ¡Terror grave! ¡Aaah! ¿Y otra saltando de lo viable? ¡Pobrecita! ¿Está disfrutando, tío? ¡Qué juego más grande! Es cortito, no grande. Y grande en calidad. Siempre, siempre. Calidad-precio grande. Siempre, siempre, siempre. ¿Dónde estar los haría piadoso? Primero pasará un año en el incinerador. El segundo en el área de refrigeración criogénica. Luego, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último, lo mataré. Gracias a los espiados. ¡Oh! ¡Bombas! 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 No, 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 no! ¡Bombas! ¡Bombas! No, no, no. Gracias. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos. Sí, pero el que tiene la pantalla. Y te estás acercando demasiado a mi marido. Muere. Es la primera vez que lo digo en tu zona. Me lo tomaré como uno. Que gane es mejor. La mejor, la mejor espera. Observa que ahora he dicho que espera, no la... Tiene suerte de ver en la pantalla. Vamos a ver... Yo puedo correr. ¿Esa ha empapado todo eso? No, vale. No, lo tenéis. Oye, no empapó ya, veis. Pero con el empapado. ¿Verdad? Creo que ahí. Ahí. Creo que tiene que venir, que venga el potingue aquí a tu lado. Por aquí abajo. Por resto, por resto. Vamos a ver si bien que salgo por la puerta. Vamos a ver si bien que salgo por la puerta. Porque no he visto nada. Es que juegas linea. Un contocamino. ¿Qué ha hecho el bonde, se ayuda? Creo que necesito el potingue. Sí, necesito el potingue para correr. Sí, necesito el potingue para correr. Que caga con los clavos de Cristo. Se lo pones para arriba. Se entra un poquito. Como si nada. Pues ahí... Ahí, porque no hay otra. ¡Uy! Caga con los clavos de Cristo. Y las cosas ahí rompiéndose ahí. Yo no sé por qué la presencia de cagas en los clavos de Cristo. Cagas en los clavos, manda huevo. No soy estúpida. Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo. ¿Crees que te traicionaré y en otras circunstancias tendrías o no? Los científicos no se cansaban de cogerme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida. Pero la que escucho ahora es la de mi conciencia y mi aterra. Porque es mi voz. Hablo en serio. Creo que me pasa algo realmente malo. No, es un robot con conciencia. No, mentira. ¿Esto qué? Mentira. Esta mentiraglado no dice mentira. ¡Como puño! Te traiciono y ya está. Pero no te dice mentira. Pues me parece que aquí vamos a dejarle un pequeño cortecillo, ¿no? Vamos a dejar aquí el suspense. Que a esto ya le queda poco, le queda poco. Esto está aquí al lado ya. Y la patata que vimos se convierte en un super ordenado otra vez. Bueno, pues darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de Portal 2. ¡Tatatá! Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!